Este es el tema de teoremas de Pitágoras Dos catetos por los lados y una hipotenusa medio conformada Por los lados que al igual forman el ángulo de 90 grados Para resolverlo se hace lo siguiente Quédate atento y escucha esa canción Supongamos que el valor del cateto A es de 8 Y el cateto B equivale a X Por lo cual no sabemos su valor El valor de la hipotenusa es de 9 Ahora sí que a resolver la operación La hipotenusa al cuadrado igual al cateto A al cuadrado más el B al cuadrado Se despeja X y queda X al cuadrado Igual a 9 al cuadrado menos 8 al cuadrado Y se resuelve Primero se le sacan las potencias Y después se resta quedando igual a 17 Y se le saca la raíz El resultado de la raíz es 4.12 Quedando así ese valor Y así queda resuelta la operación Recuerda que el ángulo de 90 grados Está formado por los lados llamados catetos Y enfrente del ángulo de 90 grados Queda la hipotenusa No te confundas amigo Si tienes alguna duda pregunta al maestro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!